Los inspectores de calles y mobiliario urbano del Ayuntamiento de Torremolinos redactaron durante el pasado año 2014 casi 6.800 partes de incidencia, concretamente 6.769, que fueron oportunamente respondidos con la subsanación de las deficiencias detectadas o actuación correspondiente en cada caso. El mayor número de actuaciones fueron ejecutadas por los servicios operativos y la empresa municipal Sansep, que sumaron conjuntamente 4.205 trabajos, la gran mayoría de ellos relacionados con rebacheos de calzadas, reparación de solerías y señales de tráfico, reparaciones en instalaciones deportivas y parques infantiles, volardos y repintado variado, así como mantenimiento de báculos, de farolas, retocado de arquetas y retirada de escombros. También la delegación de limpieza viaria se implicó directamente en la respuesta dada a un total de 802 partes de incidencia. En esta ocasión relacionados con la necesidad de desbroces o mejora de limpieza de calles, contenedores o bancos, entre otras actuaciones. Por otro lado, además de las 113 actuaciones realizadas por los servicios eléctricos, que subsanaron deficiencias especificadas en partes sobre arquetas de alumbrado o público, báculos rotos, reposición de luminarias y bombillas y mantenimiento de cuadros de luces, en el conjunto de partes redactados por los inspectores municipales, destacaron también los casos directamente vinculados con el área de parques y jardines, afectada en concreto en 639 casos, que se saldaron con actuaciones relacionadas con poda y realce de árboles, palmeras y setos, así como reposición de árboles, arbustos y plantas en el contexto del mantenimiento general de jardines. Ya con menor importancia cuantitativa respecto al número total de partes de incidencia redactados a lo largo del recién terminado 2014, destacaron los 116 partes relacionados con el área de infraestructuras y urbanismo, que respondió en la reposición de postes partidos o doblados de telefonía y conducción eléctrica, incidencia de árboles en zonas privadas, muros derrumbados o en riesgo de desplome y roturas de aceras en entradas de vados, entre otros. Por último, además de otras áreas, destacaron también las 240 actuaciones enmarcadas en el ámbito del tráfico, con respuesta a los avisos por vehículos abandonados, semáforos con desperfectos o mal funcionamiento, deterioro o rotura de señales horizontales y verticales y colocación de badenes o pasos elevados en la calzada, así como también los 262 partes redactados que motivaron trabajos concretos de limpieza de absorvedores, reparación de arquetas o reposición de tapaderas, entre otras actuaciones. La reposición de señales nominativas de calles o colocación de numeración de las mismas, concentración de gatos, cucarachas o detección de roedores, situaciones de peligro potencial en zonas privadas, colocación de cubas de obras sin permiso, deficiencias en marquesinas, cabinas de teléfonos o publicidad no autorizada, roturas en fuentes o duchas públicas o deficiencias en instalaciones educativas, conformaron, entre otros aspectos, la casuística del resto de las actuaciones llevadas a cabo a raíz de la elaboración de los distintos partes de incidencia.